Buenas noches Mimi, ¡Arriba! ¡Hola, hola, hola! ¡Vámonos! ¡Vamos, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chiste, la Dolce Vita! ¡Vamos, es usted, Soraya! ¡Bienvenido a ella! ¡Soraya! ¡Vamos! ¡Pero con marcha, con marcha, con marcha! ¡Venga, tirate el Rumberto! ¡Con marcha! ¡Bájate, bájate! ¡Baja, baja, Manel, baja, baja! ¡Baila con Mimi, la bonita! ¡Mimi, la bonita, baja! ¡Oh, no! ¡Hola, buenos días! ¡Bienvenidos sean todos a Unité de Toni, Rovira y tú! ¿Qué dice Mimi, la bonita? Dándole la bienvenida a todo este público maravilloso de Toni, Rovira y tú. Esta noche tenemos muchos acontecimientos, así que, Toni, ¡Hola! Bienvenida. Es verdad que esta noche los piratas invaden este plató. ¿Lo sabías o no? ¡Hombre, claro que sí, por favor! Aquí está la palabra de un inventor. Señor, no, madre mía Ala, siéntate, siéntate Señor Estrada, buenas noches Buenas noches ¿Está preparado para la rumba? Preparado, la rumba me encanta, o sea, yo, fantástico Espero que todo el mundo baile Un, dos, tres, venga Piratas Rumbersions Así que esta noche estaremos a Piratas Rumbersions One, two, three, four Toma Sube, sube Piratas Rumbersions En Toni, Rubina y tú Bailando Me paso el día Bailando Y los vecinos Mientras tanto, arriba No paran de molestar Bebiendo Me paso el día Bebiendo Mira La coctelera Agitando Arriba Tony Llena de soda Tengo los huesos Desencajado Y el femor Tengo Muy dislocado Tengo el cuerpo Fatal, fatal Arriba Familia Pero una gran Vida social Agua Agua Arriba Agua 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 ¡Arriba! 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 ¡Bájate, Manel! ¡Bájate, bájate! Mira, 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 pregúntale qué tiene preparada la chica. ¿Qué tienes preparada? No, tú ya tienes micro, Manel. ¿Qué tienes preparada hoy? Un cafelico o un capuchino, lo que queráis. ¿Un cafelico o un capuchino? ¿Puedo elegir? Sí. Venga, pues yo un capuchino, por favor. ¿Puede ser? Eso está. ¿Acompañado de unas galletitas puede ser o no? Claro, también. Hombre, faltaría más. ¿A ti te apetece algo, Toni, o no? Sí, a mí me va a dar un capuchino. ¿Y a mis chicos les apetece algo? ¿A mis chicos? ¿Capuchino de café solo, eh? Sí, también. Bueno, venga, 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 que eso es un diálogo de los juegos. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos! No eligieron nada más, no eligieron nada más rápido. ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Hola! Esta noche los piratas invaden el programa. Y la música también. Esta es la propuesta de hoy. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nori tiene poder Rubira tiene poder Ay, Rubira es poderoso Ay, Rubira tiene poder ¡Aire! ¡Aire! En este lugar de los recuerdos donde pasan los artistas y donde se viven tantas cosas y donde a mí me gusta compartir esos momentos con nuestros amigos Esta noche quiero recordar un momento a la última llave Este es el grupo Canario, ¿no? Exacto, coincidieron en este programa con Enchi Oliva que es una de las grandes figuras en estos momentos ¿Lo sabes de Perú o no? Sí, claro ¿Lo sabías, no? Sí, hombre, claro Próximamente también en esos días de de Navidad, que no hagamos programa y que hayan repeticiones veremos este programa, fue guay Y tanto No sé si estabas tú también, y estaba Sonia Amado Señor Rubira, yo no puedo faltar El gister no falta nunca, con sus barbas El Tony, Robina y tú Cuidado que vienen los piratas ¡Vámonos! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen y nos saquean los piratas! ¿Tú has sido un mal amor, Tony? He intentado no serlo Pero como todos somos débiles Él aseguro que sí que han sido un mal amor Nunca, nunca No mientas, Beatriz Nunca, jamás Nunca Te lo prometo O sea, es una de las cosas Levantaros Bien, bien, bien Tú también, Sonia Tú sí que has sido un mal amor Tampoco, ¿eh? Yo creo que voy a tener mejor o peor suerte Pero yo mala no he sido Yo sí tengo que aceptar Que sí he sido Sí Pero a ver Vamos a ser claros Dentro del concepto A ver, la no violencia Pero a veces uno se pone Un poquito más celoso Y pone tóxica la relación Y haces que Eres claramente un mal amor Para la otra persona ¡Ahora! Téntese con el ando Ya delante A veces cuando hay conexión De eso de si no Y este amor que va y viene Y tal Eso también hay mucha pasión Y mucha química Y eso también engancha, ¿eh? Sí, pero Sí, yo creo que uno puede Pueden tener un par de veces Malos amores en la vida Pero si te das cuenta Que ya no te está haciendo bien Toca cambiar, ¿no? Es importante Cuando hace daño Hay que saltar Y hay que empezar Cuando hace daño Pero a veces cuando hace daño Sientes más que cuando no hace daño Dime Cuántas noches pensaste en rendirte Que en tu voz hay un grito invencible No lo callarán Oh, no Vamos a quemar esta ciudad Y que el sol nos encuentre bailando Es el plan Y saltaremos Hasta tocar el cielo Sintiendo cada beso Como si fuera el primero Hoy viviremos Nuestra gran revolución Bailaremos Sin tocar el suelo Siente como el viento Desenreda el miedo Porque no correr el riesgo Nada saldrá mal Mis amores Y esta noche nos vestimos de salsa Con Alesa Caleño La cameleona de la salsa ¡Arriba la salsa! ¡Vamos! ¡Que suenan las palmitas! ¿Cómo dice? Pa, 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 pa Manapa, pa, 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 pa Ma, ma, ma ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! Y como dice... ¡Azúcar! La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentito Mientras canta un guacuancón Dile que no es un misterio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guacuancoea Eh mamá, eh mamá Y todos dicen Quimbala ¡Vamos! ¡Maduro! ¡Quimbala! Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Si viene a reír, si viene a gozar Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimpara Quimpara Mikuma Que chinto Can Que rumba Se formó la rumba Quimpara Y baila Y baila Que bajito Quimpara Yang Y ơi Son las palmitas Flam Flam Fimpara Quimpara 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 ¡Oye lo baila Toni! ¡A gozar! ¡Una huella las mujeres! ¡Y los varanes! ¡Hola! ¡Un aplauso! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, puede sentarse! ¡Qué bien acompañado que está usted, don Pirata! ¿Has visto, Toni? Mira, me iba a poner en otro sitio, pero me han pedido que me ponga entre medio de las dos y yo no le voy a hacer un feo, evidentemente. Por un lado es Colombia y en el otro República Dominicana. Increíble, maravilloso. Una famosa presentadora y una famosa cantante. ¿Qué le parece? Las personas son maravillosas, sean de donde sean, y más con estos perfiles, ¿no? Por lo menos es mi humilde opinión, ¿no? ¡A la verdad de Gister y el café que huele y huele y huele! Yo voy a tomar un poco del mío, prepáramelo, mientras le paso el micro al señor Estrada, porque esta noche nos quiere recordar que llega la Navidad. Que llegan las Navidades y todos... ¿Quién no ha cantado a las Navidades, no? Tenemos duetos increíbles de hace años, o cantantes que nunca nos dijeron. Podíamos imaginar que cantábamos y que cantaban a la Navidad. ¿Qué le parece empezar con un dueto de hace tiempo ya? De dos ilustres de aquí. Uno argentino y el otro de Jaén. Rafael y Luis Águilé. ¿Qué le parece si les vemos cantar a la Navidad? Los dos entrevistados pueden... Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar... Bueno, Rafael también cantaba, ¿eh? No le hemos dejado cantar, pero que quede claro que no estaba de pasmarote. Él también cantaba. Bueno, dos grandes. Dos grandes, exacto. Lo pueden buscar en las redes que está, porque es un vídeo histórico. Bueno, pues nada, cantemos esta Navidad, ¿sí o no? Hay que cantar. ¡Pero con energía, con fuerza! ¿Sí o no? Esta noche también el gran Cursa Boy, el rey del silbido primero fue... ¿Lo sabías o no? El rey, el rey del rock primero fue llamado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Antes de silbar? Antes de silbar. Ah, pues no lo desconocía. Y de cantar se pasó a silbar y hoy en día es el rey del silbido. Estaba el saxofón y les para sonaba duro al trombón. Hay una batería, se decía tocar y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo baila. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El 47 dijo el 23. Oye, el 24 vamos a bailar. Esto termina ya, ¿esto termina ya o qué? El rock en la cárcel va a contar el rock. No me acuerdo de la letra. ¡Súbelo! ¡Baila! Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Y sigue la fiesta aquí en Tony Rovira y tú. Y esta noche nos acompaña nuestro queridísimo amigo, todo un artista. Family History. ¡Arriba! ¡Baila! 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 El pupú tiene esa niña y a esa niña quiero yo. Cuando pasa por mi lado y me enseña el bombón. Mueve la cintura, pa' arriba y pa' abajo. Ella solo quiere que le coma el gato. ¡Vámonos! 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 ¡Qué grande, hermano! ¡No os mováis un momento! ¡Ponte aquí, Antonio! ¡Ah, escucha! ¿Te podrías llevar para esa fiesta, no? Pirata Room Fest. ¡Hombre, me los llevo a todos! Evidentemente, a todos y a todas. Estáis todos invitadísimos e invitadísimas. Primer, Pirata Room Fest, que organizamos los Pirata Room Versions. Un festival donde habrá música todo el día, actividades para todas las edades, un montón de buen rollo y un montón de familia y risas. ¿Tú vendrás, Toni? Ahí estaré yo, no me lo puedo perder. El día 23 de diciembre a las 11.30 a 22.30. A las 11.30 abrimos puertas y a las 12.30 hacemos el primer concierto del día, que es el Vermouth Piratas Family, que está destinado hoy más pensado para las familias, con pequeños, pequeñas, pero que puede venir quien quiera. Luego haremos un pequeño descanso para comer, si nos dejan, si nos dejan comer. Y luego, por la tarde, haremos actividades participativas, en las que vamos a hacer un taller de palmas, que por cierto, no veas cómo le das al soniquetazo. Y haremos también un taller de canto coral y un taller de coreografía, para que todo esto acabe en una grabación de un videoclip con los Piratas Room Versions y todas las personas... No, no termines de explicar todo, porque luego, si siguen el programa, nos contamos más. Venga, 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 venga. Hay material, hay material. Me voy un momento porque Mimí, la bonita, me quiere hablar de las cosas del corazón de República Dominicana. Hay que ver cómo está de revuelto el corazón en América Latina. Hoy, en el programa, Mimí nos hablará sobre las últimas polémicas que están en máxima actualidad en América por artistas internacionales, como Daddy Yankee, Don Omar, Tekashi, Yailin, Nati Natasha y Karol G. Mimí, la bonita, nos sorprenderá con todas las polémicas de hoy. Un placer. Los corazones están revueltos en todos los lados, tanto en Europa como en América, como en Asia, como en África. Así es, Toni, y es lamentable, es una pena. Después de tanto lujo, tantos regalos fabulosos. Y un amor tan bonito que llevaban Yailin y Tekashi. En esta ocasión, el estadounidense Tekashi Cisnai y Yailin, la más viral, representando la República Dominicana mundialmente, ahora mismo. De todo el mundo está hablando en las redes sociales. Y más de que ellos dan de qué hablar. Es lamentable todo este tema que te he contado, que han venido atravesando todo este fin de semana y toda la semana, que Yailin ha terminado hasta en el hospital. presa y en el hospital, luego de cumplir una... de pagar una sentencia por un día, por agresión, agredió a Tekashi. Supuestamente ya Tekashi la hubiese agredido a ella. Es lamentable. Pero aquí vamos. El amor a veces termina en desamor, ¿no? Yailin la más viral. Los dos son cantantes reconocidos. Es esposa de Anuel Doblea. Hace un año atrás se divorciaron cuando Yailin tuvo a Cataleya, una de las niñas de Anuel Doblea. se metió en una relación con el enemigo de Anuel, Tekashi Cisnai. Quien ahora está pagando toda la consecuencia es Yailin, de esta enemista por cabezadura. Pero me da mucha pena que una dominicana esté viviendo ese esquema. Y más en los Estados Unidos porque ahora tiene impedimento de salida. y no puede salir hasta el 16 de enero, que es la causa de todo este brollo que se armó. ¿Y Nati Natas? ¿Quién es? Nati Natacha, mi querida Nati Natacha, una santiaguera hermosa casada con Pina Record, el gran empresario que está atrás de las rejas en los Estados Unidos, cumpliendo una sentencia. Se abre ante el mundo. Abre su corazón y dice todo lo que siente contra todo este atropello que vivió su esposo. ¿Aquí solo viven que atropeños o qué pasa? Sí, tuvo una situación un poquito delicada, pero el cual está cumpliendo una sentencia de 46 meses, creo que le faltan aún por cumplir. Pero en otro ámbito también tenemos a Don Omar y Daddy Yankee, que después de una gran pelea de tantos años, una rivalidad. ¿Dos cantantes rivales? Sí, decidieron hacer las paces y nosotros como espectadores y fans. ¿Os alegráis? Claro que sí, porque vamos a tener buena música. ¿Pero por qué tienen que ser rivales? Si cada uno tiene su color y su personalidad. Se utiliza mucho esta rivalidad para crear controversia. Tú también cantabas, ¿no? Música urbana y entiendes muy bien. Sí, claro que sí. Pero nunca atropellé a ninguno de mis compañeros. Sin embargo, mis casas siempre están abiertas para todo. ¿Están abiertas? ¿Podemos ir? ¡Claro que sí! ¡Siempre! ¿Esta Navidad abres tu casa en España? ¡Claro que sí! Vamos a abrir la casa y vamos a hacer una gran fiesta. Y la vamos a pasar en vivo. Vale. Bueno, y nos queda hablar también de otra historia. Claro que sí. Eugenio Derbe. Eugenio Derbe y su familia quedaron sorprendidos este fin de semana cuando se dieron cuenta que nuestra queridicia... Es un actor muy famoso. Lo digo con los amigos que no lo conozcan de España, ¿no? Claro que sí. Es un actor muy famoso. Tiene un programa de televisión, se llama La Family, y todos quedaron sorprendidos con Karol G, que es fan de ellos. Y cuando Karol G se reunió con ellos, todos quedaron súper asombrados de que ella es su fan. ¿Por qué? Aunque ella sea importante y muy famosa, también puede ser fan de cualquiera que le guste, ¿no? Pero él no ha puesto que ella lo conociera, ni siquiera. O es que los grandes no son fans de nadie. Porque también ella es una mujer, una artista muy bici, con mucha, muy ocupada, muchos conciertos. Bueno, ¿qué cantante es el tuyo preferido cantando en Navidad? Ya que el señor Estrada nos habla de cantantes en la historia que le cantan a la Navidad y famosos. ¿Cuál es el tuyo más famoso? Es dominicano. A mí me encanta, Quinito Mendes canta canciones de Navidad. También tengo a Toño Rosario, Sergio Vargas, tengo muchos artistas favoritos. Esas son las canciones que suenan en Navidad en tu casa. Allá suena el merengue. Nosotros somos latinos, tú sabes que toda la música tiene que ser con mucha alegría. ¡Alegría y vida! ¡Sube esa música arriba! ¿Va? ¿Va a ver cómo bailas? Y poco a poco luego te quitarás este abrigo, ¿no? Ay, cuando me lo quites va a ser un escándalo mundial. Bueno, que haya paz, que haya mucho amor y que esa Navidad cada uno de nosotros pueda abrir las puertas a sus amigos, a sus seres queridos y que juntos celebremos unos días tan importantes como estos. Síguenos a través de las redes sociales y opina ahora mismo que el espectáculo y la rumba sigue en este programa. Un instante, aunque sea un instante para recuperar el timón de mi vida. Sobre todo para saber quién soy, qué estoy haciendo en este momento, en este plato. Es que hay que saber absolutamente cada uno de los pasos que damos, qué sentido, qué razón tienen en nuestra vida. Ahora, eso sí, esos pasos llenos de mucho sentimiento, de emoción y de mucho amor. De gratitud a la vida y de aprender lo que acaba de decir Mimi, que ha dicho que abre las puertas de su casa para que todos aquellos que van en nombre del amor puedan entrar y sentarse en su casa. Eso es como la Santa Cena, ¿no? Claro, eran solo los doce apóstoles, pero podían seguramente haber muchos más. Seguramente que Jesús hoy en día, si estuviera aquí en la Tierra, abriría esa cena a todos aquellos que quisieran ir y compartir el pan y el vino. Porque como él tiene la habilidad de poder convertir ese pan y ese vino en los que haga falta. Nosotros también lo podemos hacer con el pensamiento. Vamos a poner el pensamiento en positivo. Y vamos a intentar cambiar en esos días que se cantan canciones, como dice Joan Estrada, canciones bellísimas de Navidad que han interpretado a lo largo de la historia grandes artistas internacionales. Vamos a intentar que esos días por lo menos seamos mucho más buenos, nobles, consecuentes y que seamos mucho más generosos con esa parte del mundo que no tiene tanto. Que no tiene tanto para poder compartir con los demás. ¿Cómo van a compartir si no tienen incluso para ellos mismos? Pero sí, son capaces aún de sonreír. Aún tengo en mi mente ahora mismo a esos niños de África que no tienen nada que comer, que se están como aquel que dice muriendo en vida, desnutridos. ¿Cómo es posible esto? Que esas criaturas humanas que no tienen ningún pecado que hayan cometido, que no tengan el mismo derecho que tenemos los demás a poder comer, beber agua del camino y vivir. Vamos a intentar desde aquí, desde este cabaret, reivindicar con la rumba y la felicidad, ¡el amor! ¡El amor! ¡Despertar el amor! Bueno, al menos es lo que vais a hacer con ese festival, ¿sí o no? Repartir un montón de amor, Toni, que nos encanta el amor. Nos encanta regalar. Ya quiero ver cómo das besos a esas damas que tienes a cada lado, si nos encanta repartir el amor. Y otro por aquí. ¿Sabe a distinto o no? República Dominicana-Colombia. Saben igual, ya te lo he dicho antes. No hay color, nadie da. Las personas bonitas son personas bonitas, no hay color. Da azúcar por todos lados. Sí, sí, esto es así. ¿Quiere usted besar a alguno de los caballeros? Ahora nada, porque me quito el labial. ¡Ay! Y usted tampoco quiere besar a ningún caballero. Pero, 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 al momento, pero, coge esto, ¿qué dices? Porque tengo la Bemba colorada. ¿Qué tienes colorada, sí? Bemba colorada, colorada, colorada. Yo sé que viene la Bemba y Bemba colorada. Oye, tú tienes una Bemba y la tienes colorada. Mira, mira cómo responde. Mira qué rico, mira qué bueno. Qué bonito. Hermosa. ¿Cómo le responderías tú? Uy, qué ojos y mirada. Con el labial, tú le puedes responder con el labial. Pero él me la pone difícil. Yo le voy a responder ahorita. Sí, ahorita. Ya casi, casi. Ah, casi, casi. Casi, casi ya. Súbela, súbela. Guapo, levántate. Invita a bailar una dama, por favor. Eso es. A ver, suave. Bibi, gata acá. ¡Vaya! ¡Vamos, amiga! Vámonos. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Vamos, papalón! Tú no eres nada. ¿Y cuándo tiene la venpa color aquí? ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Viva la Navidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos con la presentación, guapo, rápido! ¡Nos vamos con la presentación de Piratas, ¿vale? ¡Venga! ¡Vamos! Hoy, en Toni Rubira y tú, el grupo musical Piratas Roomversions, que vienen arrasando, y ahora organizan su primer festival titulado, Festival Piratas Roomfest, que será este mes, en Nueva Ústic, Barcelona. Este festival es prometedor, ya que contará con dos conciertos y actividades recreativas que te transformará en un pirata. Como se dice, tu día pirata, tu día mejor. Así, recibamos al grupo con gran cariño. Ahí están, Piratas Roomversions, un aplauso para ellos, vámonos con la rumba. ¡One, two, three, four, go! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡No os oigo, no os oigo! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha, marcha! ¡Venga, todo el mundo en pie, todo el mundo en pie! ¡Marcha, marcha! ¡Así no nos arrancamos todos en pie, todos en pie! ¡Mira, mira! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, 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 marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Toni Rubira! ¡Marcha, marcha, marcha! que se me sale la camisa fuera ya están aquí los piratas ya están aquí vamos a pasarlo bien con la rumba más canarias y vamos a pasarlo bien con la rumba más piratas Queremos marchar, queremos alzar Para reír, para sentir, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Tony Rubina, marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Mira, 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 mira Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Trompedero, trompedero, deja que suene toda Europa ¡Ole, mi Antonio! ¡De mi Fabi, dijiste! Mira, 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 mira When living together, it's only for us In our least flower Mira, mira, mira I always with me cry It's always forever with you I always with me cry Y hay que ver que que canto yo en inglesa Todos in the final Arriba Arriba Súbelo, súbelo Arriba Tony, Rubina y tú Lolo, 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 lolo Lo, lo, lo... Piratas Rumbersions, el Tony Rubina y tú, ¡Gracias, familia! Un adelanto de Piratas Rumbers para el día 23. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mira cómo canta Lancher! ¡Qué buena vergüenza! ¡Qué buena vergüenza! Otro vídeo de esos artistas como la que está cantando. Sí, lo que pasa es que este lo guardaba yo para el final. Pero como usted no lo ha concretado conmigo, pues ahora está montado así. Lo concreto con producción. Usted es el conductor. Bueno, pues si quiere ponemos a Cher y bueno, la actuación de este pasado domingo que presentó su canción de Navidad en la BBC de Londres. Vamos a ver. ¡Gracias! Un aplauso para Cher. ¿Cuántos años tiene Cher ya? Es igual. No, no, para verla tan hermosa y dices que... No tiene edad. Cher está por encima de cualquier... Ya, pero por ejemplo, ¿este dices que es de cuándo esto? No, esto es el domingo pasado en la BBC de Londres. Pues está maravillosa. Me gustaría saber cuántos años tienes. ¿Qué le parece? A ver, alguien que lo busque en el móvil. ¿Cuántos años tiene rápidamente Cher? ¿Usted sabe Dios cuántos años tiene? No, pero quieres saber... Pues ella, ella es una diosa. Es un ejemplo. Por lo tanto... Es un ejemplo que alguien, ¿no? Tenga unos años y que esté así de... Fantástica. De espectacular. Exacto. Es una ilusión de pensar que todos podemos llegar como Cher. Nosotros allá tenemos una señora artista, Pepita la Grande, del gran merengue del Alcordión, República Dominicana, que tiene casi 103 años y se pone toda la ropa que se pone cualquier jovencita. Sí, Pepita, como tú lo haces. Con qué ánimo. Y te toca el acordeón y se baja hasta abajo. ¡103 años! ¡Arriba, Cher! Mire. Prepara el café. Este lunes pasado estuve viendo en el Teatro Apolo el dueto Panchos Mocedades. Sí. El señor que queda de los Panchos tiene 90 años y estuvo actuando 45 minutos sin ningún problema. Bueno, aquí ha estado hace menos de dos años. Sí, sí, pues lo mismo están haciendo y hacen gira y al día siguiente se iban a Sudamérica otra vez. O sea que... Fíjese usted. ¡Viva! Podemos hacer televisión hasta los 90 años y vivimos arriba. ¡Corre rápidamente, Charito! ¡80 años, Charito! ¡Y mírenla cómo baila con 80! ¡Hala! ¡Baila, baila, baila! ¡80 años! ¡Está fantástica! Bueno, nos vamos a la publi y regresamos en un momento. Todos bailando. Anda, bailad, 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 bailad todos. ¡Vámonos! 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 Si hay algo que he aprendido es que aunque la vida te lleve muy lejos, siempre buscaremos la manera de estar cerca. Cerca de esos momentos tan nuestros. Cerca de ese papá que nunca te cansas de escuchar, de ese abrazo. Cerca de aquello que te hace sentir vivo. De tu gente. De tu casa. Y es que cerca es el mejor lugar del mundo. Y a veces está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Enrique Tomás. Siempre cerca. Felices fiestas. Si eres empresario, te ofrecemos la oportunidad de formar parte del proyecto La nueva era de ducharse. Un proyecto innovador de Francisco Salas que apoyará a las personas mayores, enfermas o con poca movilidad. Con un uso sencillo. Moja, aplica gel, enjuaga seca y masajea. La nueva era de ducharse alegrará tu vida y hará que sea más cómoda. Salón de Eventos F.A. Sala Alternativa en Barcelona. Te propone una nueva oportunidad con la segunda edición de Cataluña busca talento. Buscando voces que imitan a grandes figuras de la música, baile, el humor y la magia. Si crees que tienes talento, encuéntranos en calle Intenza 96 o llama al 645-738-958. Ven a conocer el restaurante Salamanca, en la calle Almiray Cervera, número 34, en el barrio de la Barceloneta. Ofrecen a sus clientes una cocina marinera, donde destaca entre sus entrantes un exquisito jamón ibérico extra. Consejo. No se vayan de la ciudad sin haberse hecho una foto con Silvestre. Otra tradición en Barcelona. Restaurante Salamanca. Líderes en cocina marinera desde 1971. El escritor Jordi Sancho nos presenta una historia de misterio que te mantendrá en vilo hasta el final. Sumérgete en el mundo paralelo de Mi vecina Teresa. La nueva novela de Jordi Sancho, disponible en los puntos habituales de venta. Alejandro Moya lanza su nuevo single a nivel internacional titulado como En una noche vieja, con el cual promete atrapar a los amantes del género pop, rock con toques urbanos. Síguelo en Youtube y en todas las plataformas digitales. Un placer. Sin fin. Si eres amante de la lectura, descubre a la escritora Olga Díaz a través de sus novelas como La redención de Logan, Mía nada más, Edición limitada, Una prostituta en Tierra Santa o Yo Prada, Tu Versace. Y su última novela, Mientras tanto, que puedes hallar a Olga en Amazon y a través de sus redes. A ti concretamente sabes que te tengo mucho cariño y mucha admiración y que para mí es visita deseada, no obligada, visita deseada el estar contigo en tu programa. Y seguimos al ritmo de la salsa con Alexa Caleña, la camaleona de la salsa. Y como dice las palmitas, vamos, acompáñenme. Qué bonito. Qué bonito cuando te veo, qué bonito cuando te siento, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Ay, que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí tú te apartarás. Vamos ahí. Qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser. Si tú ser, si tú ser, si tú ser. Ay, qué bonito poder estar aquí con ustedes disfrutando en el programa de Tony Rovira. Aplausos para Tony Rovira, por favor. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí tú te apartarás. Ay, qué bonito cuando acarició tu guitarra entre mis manos, qué bonito poder sentirme así. ¡Vamos! 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 ¡Todo el mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, todo el mundo! Muchas gracias por la oportunidad. Gracias y los aplausos son para ustedes. Gracias a Dios por estar aquí. Qué bonito. Qué bonito. Qué me decías, qué me decías. Mira, veo, veo aquí un público espectacular haciéndole señal extra. Méteme la cámara para acá, que ahora vengo yo para aquí. ¿Cómo se sienten ustedes esta noche estando acompañándonos aquí? Ay, yo estoy encantada. O sea, lo estoy pasando súper bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Maxi Show, Máximo. Máximo. Un aplauso para Maxi Show. Un aplauso para Máximo, que se va haciendo. Ahí quería su camarazo. Bueno, esta noche seguimos con muchísimo más. Ustedes no se pueden perder que esta noche hay una imitación espectacular. Hay un show. No me digas que es tuya la imitación. Sigue el show. Bueno, pues mira, David Vuestamante dejó un recuerdo como este en este programa. Mi querido y admirado David. El programa es lo más divertido y lo más... Y das muchísimas oportunidades a gente que tiene muchísimo talento, que merece ser escuchada y que merece tener su espacio. Tú eres diferente, eres majo y eres innovador. Tú eres la persona que tú lo creas. Los demás vienen después, siempre haciendo lo que tú ya hiciste primero. Vamos a recordar ese festival, va, del día 23 de diciembre. Venga, vamos. ¿Quieres saber algo en especial, Toni, o disparo? La propuesta, sobre todo, que estabas diciendo antes. Mira, la propuesta, lo más importante, es este sábado 23 de diciembre, Now Bostic, que es un espacio cultural que está en Sagrera, San Andreu. Estamos hablando de Cataluña, Barcelona. Barcelona, sí, sí, sí. Como nos ven en toda España. Lo he dicho, sí, Barcelona. Es un espacio maravilloso y será una jornada en la que el eslogan es Tu día pirata, tu día mejor. Entonces, hemos preparado un montón de cosas para disfrutar todos y todas juntas y juntos con los niños, con las niñas y, evidentemente, con un montón de música durante todo el día, ¿no? Ya te explicaba antes. Pues nada, un concierto vermouth familiar para que la gente empiece con el vermouth, luego coma y empalme con la cerveza y con los cubatas, ¿no? Y por la tarde actividades en el que grabaremos un vídeo junto a las personas que se apunten a tocar palmas, a cantar, como te explicaba, o incluso a bailar. Y acabará la jornada con la presentación de la banda que se llama Pirata Room Versions Full Equip que, Toni, algún día vendremos todos. Entonces, añadiremos batería, añadiremos DJ, añadiremos coros y algún día vendremos todos. Y, bueno, y el público, pues el lugar, el público se pone en el escenario y nosotros nos pondremos aquí en el plató porque, claro, seremos tantos. Y nada, las entradas... Bueno, con Muchachito Bombo Infierno lo hicimos. Y es un especial con él. Sí, sí, con Muchachito Bombo Infierno. Bueno, quizás alguno de aquí también estaba, ¿no? Perdona. Lo último. Por si a alguien le apetece coger la entrada anticipada, importante, se coge en Entrápolis. Las entradas son baratas, son precios populares y, evidentemente, invitamos con todo nuestro gariño y nuestro amor a todo el mundo. Se me ha encendido una bombilla. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Que de este programa especial del día 31 podrías venir, ¿no? Escúchame, ¿tú te acuerdas que nosotros ya hemos hecho el especial del 31, no? Claro, por eso. ¿Tú nos invitas a volver a venir? Claro, invito a Maruja Garrido y invito a los clásicos de este programa. Carmen Mairena no sé si puede bajar de arriba, pero lo intentaremos. Tú ya sabes, Toni, que te queremos tanto, eres tan grande y tan maravilloso que lo que tú pidas dentro de nuestras posibilidades. ¡Ay, ya, ya! ¡Nuestras posibilidades! Nosotros estaremos aquí para echarte una mano en lo que podamos. Luego lo hablamos. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes? Me parece maravilloso. Adelante. ¡Muy bien! 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 ¡Arriba! ¡One, two, three, four! ¡Muy bien! ¡Ya está todo el mundo aquí en la cubierta! Cuando quieras, sales. Pero salte con algo para beber, eh. Y seguimos con la música Y muchísimo más De Pirata Rumbation ¡Arriba! 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 Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Tomás No sé luchar contra el amor Siempre que me voy a enamorar ¿Quién de mí no se enamora? Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y estoy harto de rodar Como una noria ¡Sordas, sordas, todos! Vivir así es morir de amor ¡Venga familia, todos! Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida ¡Otra, otra, otra! ¡Toni Rubina! ¡Todo el mundo a cantar! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos ¡Arriba! Soy su amigo, díselo Soy su amigo, díselo Y yo quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Toni Rubina! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo, díselo Soy su amigo, díselo Y yo quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Tito! ¡Ajú! ¡Tatá! 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 ¡Ajú! Aplaudirnos por favor, si! ¡Tómalo fuerte! ¡Pirata Rumversions! Con Toni Rubira y tú, el dúo perfecto. ¡Aplausos para ellos, señor Estrada! Otro villancico. Otro villancico, un matrimonio a nivel actoral. Importante, inglés. Fíjese usted, el pelirrojo Ed Sheeran y el tonchón cantando villancico. Muy bien. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! Es el momento. A ver dónde está Mimi, que creo que esta noche nos quiere sorprender con algo. A ver, dónde está. Mimi, la bonita, ¿dónde está? Ah, mira, ahí está. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más ¡Bravo! Amanda Miguel, se ha puesto en la piel de Amanda Miguel Fantástico, tu cara me suena Me ha recordado tu cara me suena Felicidades, muy lindo ¿Y ese abrigo? No tiene calor, no la podemos ver sin abrigo Sí, claro ¿Me lo quito? Sí, claro Se cae el micrófono Y hace los dos de vacío el micrófono Bueno Mira, mira, mira que suena Otro villancico Otro sorbito de café Otro villancico Uno de los grandes del Bel Canto Andrea Bocelli Acompañado, fíjese, de sus hijos Una maravilla Vamos a verlo Mira, mira que suena Razón Mira, mira que suena Losํών de TV E te pedirle a llamar ¿Tienes que no quiero es así? ¿Tienes que noI? P» Tenes que noI? Ajá P» influence Su which The near and the dear ones The old and the young The old and the young The old and the young ¿Puedo? ¿Hay tiempo? Si no, otra vez. Habla bien, se llama. Vayan preparándose. Yo te invito otro día a que sí, a que nos lo cantes. Desde luego, pero ya saben, busquen en YouTube Habla Bien, que próximamente viene un video increíble desde Barcelona para el mundo entero. Gracias, Toni. Gracias a todos ustedes. ¿Y quién te ha besado, Anesquín, el cuello? Así, miren, miren, miren qué beso. Madre mía, madre mía, ya lo han visto ya. Mira, Maxi Show, ¿qué te parece? Acabamos con Rumba. Gracias a todos por haber venido y yo me quedo con Cursa Boy. Soy el rey del silbido y acabamos la fiesta bailando todos con Antonio. ¡Vámonos! Bailala, 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 en la rumba del Antonio que existe cantarán. Bailala, 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 en la rumba del Antonio que existe cantarán. Bailala, 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 en la rumba del Antonio que existe cantarán. Bailala, 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 bail es que aunque la vida te lleve muy lejos, siempre buscaremos la manera de estar cerca. Cerca de esos momentos tan nuestros. Cerca de ese papá que nunca te cansas de escuchar, de ese abrazo. Cerca de aquello que te hace sentir vivo. De tu gente. De tu casa. Y es que cerca es el mejor lugar del mundo. Y a veces está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Enrique Tomás. Siempre cerca. Felices fiestas.